La, 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 la riata de la piñata Rompec Producciones Como me divierto con la reina Que baile este ritmo con sabor Tiene sus caderas delgaditas Por eso ella baila con amor Tiene sus caderas delgaditas Como me divierto con la reina Que baile este ritmo con sabor Tiene sus caderas delgaditas Por eso ella baila con amor Sabor Tiene sus caderas delgaditas Tiene sus caderas delgaditas Tiene sus caderas delgaditas Tiene sus caderas delgaditas De esta manera es como hacemos presencia En Martín Carrera Con organización Los Chales Un gran evento Un gran video No se lo pueden perder El día de hoy En las cámaras también Discomóvil Monarca Víctor El compañero Y pues Su servilleta Un gran video Un gran cartel La coronación de nuestra amiga La reina de la zona sur La reina del sur Reina Lugo Gran video No se lo pierdan Ahí estamos Rompe producciones Hoy el team colesterol Completo Ahí estamos ¡Au! 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 Gracias por ver el video. Que se lleven una buena sorpresa ahorita que empiece a bailar. Porque voy a demostrar todo lo que sé bailar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy estamos con la organización Los Chales en la coronación de la reina Lugo. La reina, reina Lugo. ¿Estamos con el presidente? Emerick Saldívar. ¿Qué onda carnal? ¿Por qué eligieron a reina Lugo como candidata a reina? Pues más que nada por la amistad. Tenemos amistad con reina. Prácticamente somos amigos. Y ella nos ha apoyado en el ambiente. Entonces nosotros decidimos como organización. Es una mujer fuerte. Una compañera de trabajo. Y nosotros somos gente leal. Que nos gusta hacer eventos chingones. Entonces por eso queremos a una persona chingona para reina. A huevo, a huevo. Reina Lugo proyecta una imagen de fortaleza y de solidaridad. ¿Creen eso? Sí, claro, porque lo que ella pasa o lo que pasó no lo libera a nadie, ¿no? Entonces es algo muy pesado que es una imagen imponente para la gente. Y porque prácticamente es luchar día con día. ¿Cuántos años ya lleva celebrando de esta manera organización Los Chales? Yo soy cuarta generación. Yo soy el presidente desde hace 12 años. Y de ahí vienen ya mi papá, mis tíos, mis abuelos, abuelos. El carnaval salió de la familia Medina. Somos nosotros Los Chales. Entonces, ¿estabas bien morro acá cuando ya fuiste presidente o qué? Ahorita tengo 35 años, lo jarré a los 20. ¿Qué sorpresas tenemos para el día de hoy en la coronación? Pues hoy vienen los amigos Richard TV. El carnalito Mediometro y toda su banda. Viene Yuliza Mendoza, Fer Bellaca, La Mamona, mi carnal. El Gary González y Alcalá de Orquesta. Eso, ¿no? Un gran cartel. Una gran celebración, carnal. Claro, gracias. Felicidades, carnal. Eso. Los Chales, papi, Los Chales. Pues un gustazo, banda. Un gustazo estar con toda esta pandilla. Organización Los Chales. Los Chales. La mejor organización Los Chales. Muy buenas noches a todos ustedes. Vamos a hacer la música, el ritmo y el sabor. Acostumbrado. Jimar Guacán para ustedes. Ladina Seferrada. Ladina Seferrada. La Riata de la Piñata. ¡A la gente en el Chorrillo! ¡Panamá! ¡Uy, qué bonito tema! Es escogido mi canal, el famoso Dylan, el niño de Loxo, donde bueno, pues hoy nada más y nada menos. Hoy empezamos a gozar con esa grabación. ¡Sabrosa para usted, mire! Vamos a darle sabroso, Ivancito Díaz. ¡San Pedro Martí! ¿Y qué? ¡Pero todo terminó! ¡Se fuiste una desgraciada, hoy tú eres la despreciada! ¡Está lo bonito! ¡San Pedro Martí! ¡Ándale, Reina Lujo! ¡Esta noche la gente de San Pedro Martí! ¡Reina Lujo! ¡La madrina de la zona sur! ¡Veniendo con el medio sueldo! ¡Wow! ¡La mano de San Pedro Martí! ¡La gente de Trapa! ¡Está bailando la pequeña Nicol! ¡El medio metro! ¡Witmo! ¡Dale, bonito! ¡Eh! ¡Dale sabroso, mi niño! ¡Ven que qué suele, dice! ¡Sombre! ¡La banda del Aragón! ¡El famoso Brian! ¡El famoso Nathanael! ¡Wow! ¡Organización los chales! ¡Sabroso! ¡Ahora tengo mi marido! ¡Hoy lo hacemos! ¡Hoy viviendo su sueño! ¡Hoy viviendo su sueño! ¡Sí! ¡Hoy lo haces de olvidar tan fácil! ¡Le préparamos un cachete de más chamaco! ¡Uno en los pianos! ¡Uno en los pianos! ¡Miros bonitos, blancas y negros! ¡Le llegó el famoso Chavito de los Chales! Donde quiera que se encuentre Donde quiera que se Es el famoso Roberto El famoso Fernández El presente Hasta el cielo Vámonos Hoy llegó la gente del sonido san peruano Hoy presente con nosotros Tan fácil de que Ándale medio metro Ese es con acción Wow Ritmo Llegaron las ámaras de Richard TV Chabali Vámonos dice Es fácil de olvidar Tan fácil de olvidar Que llegó mi carnal el famoso Sancito Bandita bandita Pues estamos también con otro de los De los protagonistas de esta noche De este gran evento De coronación De organización Los Chales Hola que tal mis amigos Les saluda la voz del Sony Chimalhuacán presente La dinastía ferrada La dinastía mediana El Sony Mix la voz Estamos presente hoy Desde Chimalhuacán Queremos saludar mis amigos Estamos hoy con la organización Los Chales Es un placer estar saludándolos En las llamas de Roquefec Para todos ustedes Gente y gente carnal Estar compartiendo escena Con grandes exponentes Y en un evento Como es Aquí con organización Los Chales No pues es un placer La verdad es la primera vez Que venimos a Martín Salsera Una de las organizaciones De los Chales Que hemos visto muchos En el Youtube La verdad es una de las organizaciones Que hemos visto Como Pancho Y varios exponentes De la música De los sonideros Y la verdad pues Pues bueno Quiero decirles Pues nosotros también Hemos tocado en varios eventos grandes Cuando hemos ido La voz de Fanático de Lalo Hemos ido a la zona De provincia Toluca Puebla Y varios lugares Ahora sí Hay varios barrios aledaños Hemos ido a tocar Como Fanático de Lalo Y agradecemos a la banda Hemos ido como Sony Mix A Veracruz Puebla Tlaxcala Y la verdad pues Nos sentimos tranquilos Pero es un placer Estar aquí Por primera vez Por las organizaciones De Los Chales Un gustazo carnal Y pues vamos a seguir la rumba Oh es un placer Y la banda que bueno Pues nos sintoniza Ya he visto este video De verdad Suscríbanse Muy en especial con la banda De verdad Hoy agradecemos a la banda Que nos sigue Y viene a bailar Viene a gozar La organización Los Chales Nada más nada menos Les agradecemos a la banda De Los Chales Por haber confiado en nosotros A mi canal de Misterio Reina Lujo Que de verdad es una de las Personas que bueno La verdad Pues bueno Es una enfermedad Que muchos no quisieran tener Hoy reina 2024 La verdad Bueno Es un placer estar con ella Y apoyándola Todo se puede en esa vida Los dueños siempre se logran Y aquí andamos Y no iba a pensar Que íbamos a llegar Aquí a la marquita Tercera Como uno de los sueños Que todos quisieran Ya con nosotros La riata de la piñata Rompec Producciones Producciones Vamos a ir a decir Vamos a ir a la música Vamos a ir a ser Vamos a ir a ser Un bebé Dedicado para Los principales Los Chales Hoy en esta noche Vamos a ir los días La banda de Rompec TV Le mandamos un saludo perrón Para mi canalito Iván Díaz La madrina reina Lugo La reina del sur Esta noche La presencia Melódico Junior Le mandamos un saludo perrón Esta noche Mechita Raya Ahí está mi canal El Pugas La banda de los activos La banda de sonido Ya no se acompaña esta noche Mi canal El DJ Tavo Y su patrón El Caballo Vámonos gansar Así baila la gente de Matriz Carrera Sonido Supermombo La banda de la zona Escolar Ya no se acompaña esta noche Su esposa Adriana Así se hace Y los chamecos traviesos Sí señor Se negocian los latosos Allí en las Ombres Galar Ese es el Bernabal de mi tierra Guadal de México Presenta Ahora Doctor Rodrigo Esa noche el himno de los chales La banda de los chales y señor Matín Salcera Esa noche DJ Miselio Mi canalita El Majo Para mi madrina Reina Lugo Felicidades Y en esta noche mi canal Iván Díaz Toda la banda del carnaval de Primavera Ese cotonete El Trifulcas 3000 Margarizando los panchis La gente del carnaval de Primavera Hace noche A la vida por siempre le mandamos un saludo perra Ahí se oye ese tío Te pinta la gente de San Juan de Aragón Ya nos acompaña Así se hace Así se hace Con los chales El carnaval Así se hace Con los chales Con los chales Nada más La banda de Rompe TV Vamos con mi compa DJ Misterio Vamos a su gusto Estar aquí Entre las cámaras de Rompe TV De verdad es que Es un evento Que pues no tiene No tiene explicación Es una experiencia inolvidable Organización los chales Es una de las mejores Aquí en los carnavales de Martín Carrera Y es un gusto para nosotros Que las cámaras de Rompe TV Nos acompañen hoy en esta noche Tan especial ¿Es tu primera vez aquí en los carnavales? Mira es el segundo año El año anterior Nos tocó protagonizar Este baile con Cubaneros de la Salsa Gracias a la Madrina Reina Lugo Por el apoyo Gracias a César Sabor Sonido Cubaneros de la Salsa El gordo El famosísimo gordo Si señor Y bueno Vamos al pasito Al paso pero seguro Primeramente Dios Vamos a seguir Protagonizando más Aquí en Martín Carrera Claro que sí No pues una gran selección musical El día de hoy Y todavía falta un poco ¿no? Claro que sí Esa es solamente la punta de la lanza Porque tenemos muchos proyectos Tenemos una agresión enorme Como cualquier compañero Que va empezando ¿Quién nos sueña no? Estar aquí en Carrera ¿Quién nos sueña? Un horario estelar Y bueno Lo hemos sabido aprovechar Las oportunidades se dan poco a poco Y pues hay misterio para Roto Y apoyando a la Madrina de la Zona Sur Claro que sí De verdad es que yo estoy casado Con la Madrina Reina Lugo Ya la apodamos la Reina del Sur Precisamente porque Se llama Reina Lugo Y viene de Zona Sur Es nuestra Reina del Sur Es nuestra Madrina Estamos orgullosos De que nos comande Es una buena líder Y aquí vamos a estar Hasta que ella nos lo permita Un gustazo carnal Y pues ahí estamos Próximamente nos estaremos viendo En alguna rumba Claro que sí Primeramente Dios Gracias a ti Gracias a las cámaras de RopecTV Aquí estamos Amigos DJ Misterio Ahí está carnal Gracias Bandera de bandera De Ropec Produccanes El día de hoy estamos Con un personaje muy importante Dentro de las redes sociales Y principalmente Apoyando a Reina Lugo Ah sí pues Hoy venimos a apoyar a Reina Porque ganó Y pues es una buena amiga mía Y pues su bonita labor Que ya hace Ya lista para el bailongo Ya ya lista Un ratito Porque venimos a apoyar Un rato a Reina Porque tenemos otro evento Ah ¿Te caen otro evento? Sí Y vienen con toda la producción Mediometrio Y ya la Richard también por allá Ya ahora vamos a entrar Un rato a Manita Un rato a Colocerce Un rato a Traducciones Y ahí estamos Echale muchas ganas Aquí estamos Gracias Gracias Mi Richard TV Buenas noches Apoyando a Reina Lugo Así es amigo Pues aquí andamos Para toda la banda Richard TV Para todos ustedes Aquí es Pues apoyando a toda la banda Yo creo que es importante Y necesario ¿No? Ser parte de El apoyo Y pues a Reina Lugo Una buena causa Totalmente una buena causa Yo creo que todos deberíamos hacer esto Para todas las personas Que pues lo requieran Y toda la familia Richard Ya presente Así es Toda la familia Los niños Regimos la pañalera Todo por cualquier cosa Que se nos atore Es todo De aquí a donde se van Aquí nos vamos A otro salón Aquí en la Ciudad de México Con los años de Chinantla Chucho Ponce Mister Chucky Y muchos más Muchas gracias Saludarte Y pues vamos a seguir También apoyando a Reina Ale amigo Gracias Saludos Agradeciendo a los chales Sí señor Esto es El carnaval 20-24 De la organización De los chales Claro que sí Los cuales les damos La más atenta y cordial Las bienvenidas A todos los chicos De ustedes En esta noche Y sin más preámbulo Vamos a Dejar el cámara Sin micrófonos A nuestro gran amigo Richard TV El famosísimo Richard TV ¿Qué tal? Pues buenas noches De verdad Muchísimas gracias Por recibirnos Y pues esto Lo teníamos Ya con mucha emoción El estar aquí Con Mediometro La pequeña Nicole Mediosueldo Apoyando a Reina Lugo Y como dijo Si ella ganaba Ahí va a estar La presencia De Richard TV Mediometro Y toda la palomilla Pues de verdad Muchísimas gracias Por el apoyo Y pues Quiero que le brinden Un fuerte aplauso A Reina Lugo Por favor Un fuerte aplauso Que se lo merece De verdad Una gran luchadora Triunfadora Y pues también Queremos que saluden Mis compañeros Al Mediometro Te toca Mediosueldo Salud al público Hola saludos ¿Cómo están? Te lo mereces Y No tengo palabras Pues me hace la ganadora Y Eres una persona Amable Eres una persona humilde Eres una persona bonita Y Te mereces esto Y sigue luchando Hola ¿Qué tal? Buenas noches Bueno Gracias por venir Y gracias por todo El apoyo A la Reina Lugo Les queremos agradecer Con todo el corazón Y pues más que nada Reina Lugo Aquí estamos nosotros Para apoyarte Richard TV Mediosueldo Mediometro Mi novio Y yo Es bromis Es bromis Bromis Repitan después De mis banderas De México No pues muchas gracias A ustedes que están aquí Que se dieron el tiempo De venir a apoyar A Reina Lugo Muchas gracias A los chales Que hacen todo posible A los carnavales De Martín Carrera Muchas gracias a ustedes Que sin ustedes No sería posible Todo esto De verdad Muchas gracias de parte amigo Mediometro Los quiero mucho Y los quiero ver triunfar Coman frutas y verduras Hasta que la panda Se les ponga dura Muchas gracias Este Felicidades de Reina De verdad que te lo mereces Sigue luchando De verdad que Todavía sigues más Mucho éxito Te deseo todo lo mejor Vas a ver que Vienen cosas muy 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 chidas para ti De parte amigo Mediometro Muchas gracias De parte del team Richard TV Mediometro Ah pues yo quiero Que la verdad Sigan apoyando a esta gran mujer Porque ha hecho Grandes cosas Y sigue haciendo grandes Te lo mereces amiga Felicidades Y te admiro mucho Que Dios te bendiga Nos ha llegado el momento De dar inicio A nuestra coronación 20-24 De este gran carnaval Y ahora Fuerte el aplauso De todos ustedes Para Richard TV Y nuestra Hermosísima reina Reina Lugo Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso De todos ustedes Señores Es así como damos inicio A este carnaval 20-24 Organización Los Chales Sí señor Esta noche Richard TV El pequeño Mediometro La pequeña Nicole Y nuestro amigo Medio sueldo Sí señor Está pues Se hace la apertura A seguir disfrutando Bailando Con los mejores sonidos De verdad Muchísimas gracias Estamos aquí Para apoyarlos Y pues Me gustaría despedirnos Con un fuerte aplauso Para todos ustedes Para ver en Lugo Porque de verdad Que gran carnaval De los Chales Muchísimas gracias Un fuerte aplauso Para todos Gracias Gracias Sí señores Emerick Saldívar Presidente de nuestro carnaval Martín Saldívar Julio Saldívar Les damos La masa técnico Real de las bienvenidas Toda nuestra organización Que está con nosotros Nuestra reina Reina Lugo Gracias Gracias por participar Con nosotros Y ella Tiene la palabra En esta noche Pues buenas noches A todos Yo les agradezco Pues a toda la gente bonita Que nos ha seguido En este caminar Muchos Saben el lado Pues negativo Que hemos pasado Quiero agradecer también A En especial A las cámaras De Richard TV Y a mi amiga Chabeli Y que se tomen El tiempo De tomar A Reina Lugo Para apoyarla Ha sido muy emocionante Me han hecho muy feliz Y no solamente ellos Sino todo el público De Martín Carrera Organización Organización Los Chales El aplauso El aplauso fuerte Para nuestra hermosa reina Hoy en este evento Hoy en este evento Un evento Me ha dado otra oportunidad La vida me ha dado otra oportunidad La vida me da la oportunidad De realizar estas actividades Y pues que te digo Me siento contenta Me siento muy feliz Es difícil expresar Porque a veces Tu corazón Te quiere decir muchas cosas Y hasta se me atora Aquí en la garganta Para poderlos expresar Estoy muy agradecida Porque Gracias al público Que me hizo favor De comprar los boletos Gracias a esos seguidores Gracias a mis aljados Gracias a toda mi gente bonita Gracias a Iván Que ha estado también conmigo En las buenas y en las malas Como todos ustedes Gracias a ustedes Se logró esto Gracias a ustedes Los podemos vivir hoy Yo te agradezco mucho Que compartas estos momentos Hoy en este evento Porque eres especial En los proyectos Pero también en mi corazón Y en mi vida como persona Yo te agradezco de corazón Producción STB Hoy en la Martín Carrera Organización Los Chales También Síganos en sus redes sociales Proyectos Verdaderamente son de calidad Trabajos 100% garantizados Y aparte También apoya A proyectos al turistas Porque son cosas Que se deben de mencionar En público Y reconocerse Como hoy Un gustazo Manita Gracias por tomarnos En cuenta Por la invitación Y ya sabes Que nosotros Acá estamos Al pie del cañón Contigo Y pues que siga la fiesta Una vez más Felicidades Te ves bien guapa El día de hoy Y pues que gusto Que gusto verte feliz Apoyada por toda la organización Los Chales Y por también Por la familia Richard Así es Así es Hoy tuvimos un detalle De las cámaras De Richard TV Chabel y Juárez Me dio medio metro Me dio sueldo Y a pequeña licor También acciones al turistas Que no voy a tener Como agradecerlos Pero sé que cuando Viene este video Y se repita Y lo vuelvan a ver Pues va a quedar Como un bonito recuerdo Bueno pues Una vez más Felicidades Y pues vamos a seguirle A la rumba Con estos Con esta Este gran cartel Que está programado Y que ya está sonando El día de hoy Servidor Reina Lugo De la zona sur Y pues gracias Nuevamente a todos Muchas bendiciones Y recuerden Que la actitud Mata cualquier cáncer Eso Rompeproducciones Carrieta de la piñata Pandilla, pandilla Pues estamos acá Con el chambelán oficial Pero pues ahora ¿Qué pasó con el traje de carnal? No pues este Aquí lo tenemos bien puesto Mira Reina Lugo Ah bueno Ah Ya nada más le faltó La flechita carnal Propiedad de Reina Lugo No pues es un gusto Estar aquí nuevamente ¿Qué más hoy que? Celebrando Con mi mujer Con mi esposa Reina Lugo Que fue elegida Como reina Del carnaval Del 2024 De los chales Y agradeciendo a Rompep Que siempre nos acompaña Muchas gracias Rompep Te agradezco Que estés con ella En estos momentos Como hay mucha gente Que está ahorita aquí Ah pues se vino La familia Richard TV Rompeproducciones No podía ser No podía ser la excepción Y ya saben Es con gusto Y la verdad Nos da mucho gusto El día de hoy Verla contenta Bien guapa Y pues acá Todos felices Si hermano Pues yo también Agradezco la vida Y agradezco mucho A la gente que la apoyó Y a la que se debe Que esté aquí Ella presente Como reina Y pues a disfrutar Nada más A disfrutar Porque no hay de otra Hay que vivir la vida Como viene Claro que si canal Pues vamos a seguir Acá en la rumba Y ahorita nos estamos viendo Muchas gracias Rompep Saludos a toda la banda De la zona sur Principalmente a la gente De San Pedro Martín Y de alrededores Rompeproducciones 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 Y yo acabo Vamos a hacer una salsa Sabrosa Para que sepa Y le goce Los dice Porque las mentiras No son bonitas La riata de la piñata De que te quiero Compláceme con la rula De los azules Para el EFNA Disbet Que puro amor Ahorita te la busco Luces románticas Ingencias Siempre estoy enferrado A la vibra María Doña Anita Cuidando a los niños En este momento Estamos acá Con mi compita De Fiebre Latina Carnalito Como te pintó el evento Como te está pintando El evento Vamos bien Vamos bien Vamos conchándole Todas las ganas En EFCO Con la gente De Rompeproducciones Hoy estamos aquí En el carnaval Con los chales Martín Carrera La presencia De tu amigo Siempre el niño Majadero Sonido Fiebre Latina Como 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 ves el ambiente Carnal Pues gracias a Dios Para hacer unos sonidos Que no habíamos pisado Martín Carrera Bueno yo ya me había tocado Pisarlo Pero hace años Con otra organización Y hoy nos acogen Los chales Pues estamos Gracias a Dios En un full total La verdad Nos mandaron hasta Elementos de seguridad Además Porque esto estaba Rotado Fiebre Latina Es un sonido Nuevo No somos nuevos Nosotros Como sonido Fiebre Latina Tenemos 15 años Y antes de eso Fuimos La voz De sonido Caneo En el movimiento Sonidero Tenemos aproximadamente Más de 25 años Ya que bueno Mi papá Era la segunda voz De sonido La Chacá Y ahora Pues nosotros Tomamos nuestro camino Como Fiebre Latina Ah hombre ya Una historia Sonidera Y gran trayectoria Si la verdad Es que tenemos Ya bastante tiempo En el mundo Sonidero Nosotros nos encargamos En el audio De sonido melódico Y con otros compañeros Que bueno Pues también Nos hacen el favor De darnos trabajo Y aparte Pues nos encontramos Con nuestro equipo De audio Ya que bueno Pues el día de hoy Pues el melódico Junior Fue Él Que montó La producción Y hoy Estamos aquí en cabina A toda la gente De Los Chales Vamos a escuchar El repertorio La buena selección musical Que viene Latina Pues ahorita vamos A darle la segunda vuelta Y esperen Porque bueno Nosotros no vamos A tocar lo mismo De siempre Gracias canal Un gustazo Rumpel Productions El niño majadero Nos invita a que se suscriban Al canal La riata de la piñata Rumpel Producciones Producciones El gran carnaval De Los Chales Martín Carrera Cuando se escucha Una cumbia En el lódico Junior En el lódico Junior En el lódico Junior Vámonos Vámonos Suena la melcomanía Oye Mollín Carrera La bondazanza presente Vámonos Vámonos Para mi canalito Filmaciones Rompel Oye Rompete Amos Sabroso Hasta la cueva Sabroso Oye Para mi canalito Producciones Rompel Oye Per el pereciero Echarle y corre Amos Sabroso Sabroso Estamos iniciando esta noche señales señales El carnaval de Martín Carrera Los Chales Para mi canalito Blanco Y los tacos mortales Oye Para mi canalita Claudia Sosa La bondosa Sosa Vamos para Alexis Y su suelo Chales Melódico 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 Júnior Melódico Júnior De la mamacha en México La bodosalza para ti Oye que sabor Escucha Melórico Junior Ha mostrado mi canalito Raúl Música Salsa Música Para la padrina reina lujo Oye Oye Para el chorizo superbopo De la zona escolar Hay presente con la pericolomanía Oye Oye Famoso para la banda de los rogacianos Y la banda nini Oye Para mi Carlito Marcos El licenciado de las estrellas 100% chaca Oye 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 ¡Bandera sonidera! El día de hoy estamos con mi compa Germán Ramírez, sonido me lo dijo Junior para ti ¿Qué onda? ¿Cómo ves? ¿Cómo te sientes de este evento, carnal? ¿Qué impresiones nos tienes? Pues mira, la verdad, para nosotros es una bendición y un orgullo haber venido aquí a esta organización, Los Chales Y pues de que muchos sonidos grandes han estado aquí y que nos hayan dado la oportunidad, imagínate cómo me siento ahorita Oye, esto como espuma, ¿no? Como para aburrir, así me siento Es una gran responsabilidad, carnal Sí, sí, tanto empecemos desde Los Chalanes, la producción para que ellos se haga esto Y pues estar con toda la gente, ¿no? Para ponernos a bailar Claro que sí, ¿de dónde es Sonido Melódico Junior? Sonido Melódico Junior nace en la Colonia Botojito En la Colonia Botojo ¿Y ya cuánto tiempo tienen de...? Ahorita ya tenemos nosotros, gracias a Dios, llevamos 18 años en el ámbito sonidero Hombre, pues traes bastante equipo, se ven chido de equipo, carnal Ahorita pues le hemos dado poco a poquito, gracias a Dios, entonces ya estamos pegándole, pues ya, con los bailes más grandes ¿Qué producción nos vas a manejar el día de hoy, carnal? Pues mira, ahorita traemos, pues todo lo que es hasta lineal, el equipo Elipsis, el equipo Monoral, como lo ves, que antes era del sonido caneo Entonces, pues ahí vemos, primero ante Dios, a ver cómo nos va ahorita Seguramente bien, en las pruebas se escucha bastante bonito, güey Esperemos que les guste y seguimos con ustedes, con Producciones... Rompe Rompe, estamos con ustedes amigos, van a ver la melodicomanía para ustedes, la motosalsa Y organización Los Chales Organización Los Chales para ti, Martín Carrera Estamos en historia, gracias carnal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!